Presentamos, 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 AM, 6 y media de la mañana. Buenos días. Mañana fría. Y con sueño. Con sueño. ¿Cuánto hay? ¿07? 07. Ahí Romina marchando, nos está certificando la temperatura. Estoy peinando. Gustavo llegó atrasado. Te quedaste dormido, tuviste que venir tapurado. Sí, me he dormido, lo confieso. Esas cosas pasan. Y es terrible esa sensación de estar atrasado. Pero ya estás aquí, ya estás tranquilo. Desperté, pensé que era las 8 de la mañana. Terrible, terrible. Ya, ánimo Gustavo. Estoy en el mes de los gatos y ayer fue el día internacional de los gatos. Tengo más sueño que gato chico. Entonces tengo los ojitos como gato. Es un homenaje a los gatos lo que estoy haciendo en estos momentos. Ya oye, para que te calmes y relajes te voy a contar una noticia muy buena. A ver. Bueno, muy buena, tiene de dulce agra, por supuesto, como todo en la vida. Pero muchos están esperando que el 16 de septiembre sea efectivamente feriado. Y esto dio un paso más en el Congreso. Ayer la Comisión de Trabajo aprobó esta iniciativa y ahora va a tener que debatirse en la Comisión de Hacienda. Mira, fue unánime. Tuvo todos los votos a favor, salvo ningún voto en contra, salvo una abstención de la diputada Jimena Osandón. Pero esto va avanzando, viento en popa. Se discutió ayer porque había algunos parlamentarios que pedían que no fuera el 16, sino que fuera el 20. Ya, perfecto. A la semana siguiente. Pero finalmente en el informe económico con el que se acompaña cada uno de los días feriados, el 16 y el 20, mostraba que el 16 tiene mucho menos perjuicio para nuestra economía que el día 20 de septiembre. Así que todo indicaría que prontamente el 16 de septiembre se va a convertir en feriado y que nuestras fiestas patrias entonces se alargan. O sea, voy a tener más tiempo para dormir. Para dormir, para tomar una chichita, para comer una empanada. Un terremoto. Yo creo que las empresas tienen que tomar nota de esto y recalcular sus aguinaldos, porque no es lo mismo tres días que cuatro días de fiestas patrias. Ah, mira. Sí, vamos a revisar declaraciones en esta materia. Qué buena noticia. Que nos va a permitir, después de dos años en los cuales hemos estado en una pandemia con la forma más bien reducida, poder por un lado retomar las fiestas patrias junto a nuestra familia, a nuestros seres queridos y poder encontrar espacios en los cuales podamos reunirnos nuevamente, así como también dar un impulso a la actividad turística, a la actividad hotelera y a la actividad en general de servicio de la gastronomía, que si bien se ha ido recuperando, sin duda ha todavía tenido un rezago que nos hace necesario poder además en este contexto de un fin de semana que es tan importante para el país, de unas festividades que son tan relevantes como celebrar nuestro Día Nacional, poder contribuir y tener un día más que va a ser el día 16 de septiembre, pero que se tiene que todavía seguir legislando, ¿no? Claro, se tendrá que seguir legislando a propósito de lo que comentabas tú, Comisión de Trabajo aprobada, pasa a la Comisión de Hacienda y después a la sala, ya para que sea, listo, ley, la posibilidad de tener feriado el día 16 de septiembre. Muy poco probable que esto no prosperara. Exacto. Ya virtualmente está aprobado, hay mucho consenso entre los parlamentarios, sería muy impopular además estar para atrás de este proyecto. Oye, ayer conocimos una triste noticia con la muerte de una cantante, actriz icónica de la década de los 60, 70, Olivia Newton-John, que desgraciadamente falleció a los 73 años de edad, padeció de un cáncer por más de tres décadas. Ayer esto fue confirmado por su entorno, por su familia, a través de un comunicado con John Travolta, que veíamos también ahí en imágenes, también él declarando, por supuesto, a través de distintas plataformas, la tristeza y dándole el adiós a quien fue su compañera. Oye, un mensaje tan bonito en León Travolta, que decía, hiciste que nuestras vidas fueran mejores, y le decía, tuyo desde el primer momento, bueno, le decía, ya nos reencontraremos, tuyo desde el primer momento, tu Danny, tu John, refiriéndose a Danny, que es el personaje de Gris, que es esta película que estamos viendo ahí. Yo esta película la debo haber visto fácil, 10, 12 veces, y creo que me la disfruto cada vez que la veo, las nuevas generaciones las ven. Es un clásico del cine, con una Olivia Newton-John que ha contado que incluso pensó en rechazar este papel. También se le preguntó si no se enamoró de John Travolta, ¿qué pasó? Porque se veía tanta química entre ellos, y ella decía, mira, mejor que no nos enamoramos, porque a lo mejor eso hubiese conspirado contra la película. Fueron siempre muy amigos, se habían reencontrado, vimos esas imágenes, y estuvo el 2017 en nuestro país. Exacto. Se reencontró con un público chileno muy cariñoso, estuvo en Viña del Mar, la verdad fue muy amorosa en ese momento, estuvo en programas de televisión, bueno, y siempre hablando y combatiendo y llamando a la concientización contra el cáncer de mama. De hecho, su familia dijo que no querían condolencias, que lo que pedían es que las personas que realmente querían Olivia Newton-John, ni podían aportar, aportaran a su fundación, que es una fundación que lucha precisamente contra el cáncer. Exactamente. Bueno, con el mundo de la música, de la cultura, del espectáculo, de luto, ¿no? Con esta noticia que tuvo una repercusión mundial con la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años de edad, y también ya para la conciencia, ¿no? Respecto al cáncer de mama. Sí, puede estar alerta, el autodiagnóstico también, hacerse la mamografía, etc. Vamos a irnos con Olivia Newton-John, en un ratito más, por supuesto, la vamos a estar escuchando, homenajeando, a una pausa, son las 6 de la mañana con 35 minutos, hay que abrigarse, pero no vamos así, con calorcito, con la voz inconfundible, hermosa Olivia Newton-John. Estamos de vuelta de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Vamos de inmediato con Fabián Collado para dar cuenta de un accidente, con Carlos Godoy, perdón, para dar cuenta de un accidente muy lamentable, una adulta mayor atropellada, y ella, Carlos, tenía Alzheimer. A ver si nos puedes contar los detalles, obviamente, pensando en su familia. Buenos días. Muy buenos días. Claro, es una situación que abre muchas interrogantes, esta que se está viviendo aquí en la Ruta 5 Norte, en dirección hacia el sur, todo esto cerca de Lampa, pues, esta mujer que fue atropellada, una mujer de 76 años, padecía Alzheimer, tal como lo mencionaba, Carla, e incluso también mantenía una denuncia por presunta desgracia. La interrogante que se abre es por qué esta mujer se encontraba en este lugar. Lo ven ustedes en la imagen en directo, es un sector bastante inhóspito, donde solamente circulan vehículos. Pues bien, esta mujer intentó cruzar esta calzada aquí en la Ruta 5 Norte, cuando fue arrollada por este vehículo de carga, este camión que ustedes están viendo también en la imagen en directo. Una mujer de 76 años que residía en la comuna de La Florida y que por causas que se desconocen ahora y que están siendo investigadas por personal de carabineros, llegó hasta este lugar durante horas de la madrugada, deambuló varios kilómetros hasta que cruzó y fue arrollada por este camión, este vehículo de carga que ustedes están viendo en la imagen. Hasta este lugar se trasladó personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros para poder corroborar esta información, para poder verificar la dinámica de los hechos. Hasta este momento el conductor de este camión se encuentra en calidad de detenido hasta que se realicen estas dirigencias que está realizando este ente especializado en la sección de investigación de accidentes de tránsito y estos antecedentes se pongan a disposición del Ministerio Público para poder corroborar si es que este conductor de este camión pasará a control de detención o quedará apercibido. Lo cierto es que el tránsito está cortado en estos momentos en la Ruta 5 Norte en dirección hacia Santiago desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 28. Los vehículos están siendo desviados por la caletera y están siendo reintegrados más adelante a la autopista. Nosotros tenemos declaraciones que conversamos con carabineros y nos cuentan más antecedentes respecto a esta lamentable situación ocurrida durante horas de esta madrugada. Escuchemos. El camión habría atropellado a una persona de sexo femenino, adulto mayor, de 76 años aproximadamente en la pista de circulación en dirección al sur. Producto del impacto y por las lesiones que sufrió esta persona habría fallecido en el lugar. La persona, según lo informado por familiares, padecía de Alzheimer. Claro, ya lo escuchábamos en las declaraciones entregadas por carabineros. Esta persona, esta mujer de 76 años, padecía Alzheimer y como yo les mencionaba anteriormente, mantenía una denuncia por presunta desgracia. Es por esta razón que se trasladaron también familiares hasta este lugar para poder reconocer el cuerpo. Y en estos momentos la ruta se encuentra cortada. Hay alto tráfico de vehículos en estos momentos y se está realizando un desvío, un bypass desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 28 en la ruta 5 norte para el trabajo de los equipos de emergencia aquí en este lugar. Bien, Carlos Godoy, gracias por esa información. Es con un trágico accidente, una lamentable noticia. Sin duda, nuestras condolencias para esa familia, para su entorno, por lo que está viviendo esta mujer que había sido, bueno, padecía Alzheimer y estaba extraviada y termina esta situación en esta circunstancia. Muy, muy lamentable. Carlos Godoy, luego establecemos contacto contigo. Gracias, Carlos. Lo hemos hablado, estuvimos hablando hace poquito de la demencia, ¿te acuerdas? Una de estas o derivaciones de esta, el Alzheimer, una enfermedad que lamentablemente afecta cada día a más adultos mayores. Seis de la mañana con 46 minutos. Vamos a ir a una pausa, vamos a estar al regreso con el deporte, con el tiempo. ¿Cómo viene esta semana? Una mañana súper fría, hoy día 0,7 grados a esta hora, así que salga abrigadito si es que tiene que moverse de su casa. Y ahí, mira, imágenes de la serena, el faro todavía oscuro. Mira. Todavía no amanece. Estamos de vuelta de inmediato para que nos acompañen aquí en 24 AM. 6 de la mañana, 52 minutos. De regreso en 24 AM. Vamos con informaciones de las últimas horas. Establecemos contacto con Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla Gustavo. Les vamos a comentar respecto a esta información que ocurrió en la comuna de San Bernardo, donde unos oficiales de carabineros valió a delincuentes y con esto intentó detener a toda esta banda que estaba realizando una violenta en Cerro y que también se vio propenso a aquello. Todo ocurrió cerca de las ocho y media de la noche en el camino a la vara con Rinconada de Chena, cuando el comandante Gonzalo Urbina, el cual presta sus servicios en la prefectura Santiago Norte, iba transitando en su vehículo en dirección hacia su casa. Estaba con su uniforme de carabinero y se percata que el vehículo que venía adelante de él estaba siendo víctima de una encerrona delincuentes, los cuales se bajaron inmediatamente, lo intimidaron con armas de fuego y en paralelo. Otro grupo de antisociales intentó atacarlo, imagínense, con uniforme y lo intentaron asaltar. Es ahí cuando se identificó como policía e incluso percutó disparos en contra de esta banda de delincuentes, ya que estaban amenazando a las víctimas con armas de fuego. Disparó en algunas ocasiones, se generó una balacera donde dos del grupo de los antisociales terminaron ambaleados. Arrancaron el vehículo de la víctima que iba adelante de este oficial de carabineros y además de eso es que estos delincuentes terminaron volcando pocos metros más adelante, ahí en el camino a Lonquena con Rinconada de Chena. Dos detenidos a raíz de esta situación, hay un herido el cual está prófugo y vamos a realizar declaraciones en voz de la policía uniformada al igual que una de las víctimas de encerrona. En estos momentos están siendo ubicados por aéreos y por distinto personal de la zona metropolitana dos individuos más porque ya tenemos dos detenidos, los cuales son menores de edad, los cuales lamentablemente uno de ellos tiene un impacto balístico y tendría participación directa del hecho. No sé, alrededor de tres, cinco, lo más seguro es que yo soy menor de edad, con arma de fuego, me hicieron bajar del vehículo. Por suerte, no sé, un teniente carabinero estaba en el vehículo atrás mío y él se comenzó, bueno, yo estaba en el sol, así que no pude ver mucho, pero empezaron los disparos. Estos chicos se llevaron mi vehículo. Veículo de la víctima que terminó volcado algunos metros más adelante, un sujeto de 17 años, otro adolescente de 14, este último terminó aliado en el muslo. Y hay un tercer involucrado, el cual habría sido herido por parte del comandante Gonzalo Urbina, que fue protagonista de esta situación, el cual se encuentra prófugo. Hasta estos instantes, este antisocial Polovima se está realizando un chequeo en diversos centros asistenciales con el fin de poder observar si es que llegó o no. Vamos a revisar más informaciones. Nosotros vamos a la comuna de Ponte Alto. Un nuevo ataque de un perro en contra de un niño, en este caso de un año y cuatro meses. Se encontraba junto a su madre en un carro de comida rápida que está justo al frente de este recinto asistencial. Y esto, afortunadamente, fíjense que estaban realizando la compra ahí en la calle Troncal San Francisco, cuando aparece un perro Volter que no estaba con su dueño ni nada de eso, sino que aparece e inmediatamente ataca al niño, lo muerde en diferentes partes del cuerpo y afortunadamente lo lograron salvar de ahí y lo derivaron hasta el hospital Sotero del Río que queda cruzando la calle. Y inmediatamente se le realizaron todos los exámenes de rigor y es así como se identificó que se encuentra grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Las lesiones son un trauma ocular y además heridas en su cabeza y en su brazo. Carabineros está realizando la investigación porque el propietario todavía no ha sido ubicado, pero está plenamente identificado. Después de lo mismo se realizó una denuncia ante la fiscalía correspondiente que se está a la espera respecto a la situación que va a ocurrir, si va a quedar detenido o no, porque recordemos que la semana pasada en el caso de la reina que atacó a una niña de un año y nueve meses, en ese caso la propietaria quedó detenida y fue formalizada quedando con arraigo nacional y recién el fin de semana los perros fueron retirados. ¿Podría ocurrir una situación similar? Pues bien, afortunadamente, pese a que otra vez una guagua, un niño de un año y cuatro meses, fue mordido por un perro. En este caso afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital y aquí de nuevo demuestra la irresponsabilidad por parte de los propietarios, a donde fácilmente le podría haber costado la vida a este chiquitito, muchachos. Sí, pues no hay perros peligrosos, hay dueños peligrosos que no tienen a estos perros, que son razas que pueden tener mucho poder, que tienen mandíbulas que en la mordida equivalen a muchos kilos de peso y pueden terminar con una guaguita dañada de esta manera. Afortunadamente fuera de riesgo vital, pero me imagino también ahí lo que significa la recuperación, la reconstrucción, las heridas, las cicatrices. Por favor, quienes tienen estos animales, tomar en consideración esto, estos perros no pueden estar sueltos. Ya tenemos a la niñita de la reina la semana pasada y ahora a esta guaguita nuevamente atacada por un perro que debería haber estado con bozal y que debería haber estado con su dueño, dueño que hasta ahora no aparece además, ojalá que aparezca y que rinda cuentas también por esta irresponsabilidad. Gracias Fabián, nos quedamos atentos a este caso, cualquier cosa de regreso contigo, nos vemos. Buen día Fabián. Vamos con información del deporte, vamos con información en una teleserie que está llegando a su fin. Por fin. Por fin, hay algún desenlace. Exacto. Bueno, con ya la desvinculación de Alexis Sánchez del Inter de Milán. Ya dice adiós al cuadro. Ya no es un jugador del Inter. De hecho vi que ayer el Inter publicó un video, decía 109 partidos, 20 goles, 3 copas. Ya es oficial la partida finalmente de un Alexis Sánchez y ahora lo están esperando en Francia, en el Olympique de Marsella, que también lo habíamos comentado anteriormente, ya su presidente en los últimos días declarando públicamente el interés para que el tocupillano pudiese integrar el plantel del equipo que terminó el segundo puesto la temporada anterior en el fútbol francés, que está en esta edición de Champions League, de Liga de Campeones de Europa, el ex equipo de Jorge Sampaoli. Ahí entonces con Alexis Sánchez, que ya se despide entonces del Inter de Milán y llegará a su noveno equipo en su carrera, noveno club en su carrera. Tenemos más detalles, seguimos comentando respecto a esta llegada de Alexis Sánchez, por cuántas temporadas, cuánto será el sueldo de Alexis Sánchez, qué comentan en Francia, te lo comentamos. El Niño Maravilla se despidió del Inter y prepara su aterrizaje en Marsella. Una nueva oportunidad para el chileno que en los últimos años no lo ha pasado bien en el viejo continente. Otra oportunidad para volver a ser el jugador que vivió en el Barcelona y en el Arsenal. Este fue solo uno de los cinco goles que marcó en 45 partidos disputados con la camiseta de los Diábelos Rojos. El arribo a Manchester ha sido una de las peores experiencias en la carrera del tocopillano. Desde el entrenamiento llegué a mi casa y le digo a mi familia y a mi representante, no se puede asertir al contrato para volver al Arsenal. A jugar Alexis entonces, camiseta número 7 para el chileno. Luego su paso por Inter, que fue algo mejor que la pasada en Inglaterra, también dejó algunas sensaciones amargas para el tocopillano. Nunca pudo consolidarse como pieza clave del equipo y solo marcó 20 goles en 109 partidos disputados con los senadores Azurri. Un león en jaula que ahora camina rumbo a Francia. Otra chance para el chileno de volver a brillar en Europa. El desafío es demostrar que sigue más vigente que nunca en el máximo nivel. Y esta es la portada de L'Equipe, de uno de los principales medios de comunicación deportivos de Francia. Con portada para Alexis Sánchez. Si pudieras traducir, por favor, sería maravilloso. No, mira, por Sánchez, la talla para el Olympique de Marsella. Pero adentro, en su interior, el artículo dice la promesa de Sánchez. ¿Y cuál es la promesa de Sánchez? Bueno, ese es... Yo creo que tiene un desafío Alexis Sánchez de tener más minutos en cancha, más protagonismo, de ser una pieza más clave dentro del equipo. En el Inter como que entraba, pero entraba al final. Nunca pudo jugar. No, no era el titular indiscutido, sin duda, era el banca. De hecho, por ejemplo, tú mencionabas recién, de los 109 partidos jugados, en todas las temporadas que estuvo Alexis Sánchez en el Inter de Milán, solamente jugó 40 partidos como titular. ¿Viste? Exacto. O sea, esos 20 goles son medio engañosos. Y algo revelador también respecto a lo que vivió en la última temporada. Porque en la Serie A, que es la primera división del fútbol italiano, de 38 fechas, jugó 27 partidos, de las 38. Pero de esos 27 partidos, solamente 7 como titular. Entonces, eso obviamente llevó a que finalmente no lograra una regularidad y que finalmente fuese, en este caso, para el técnico, prescindir de él, de Insagi no quererlo, el cuerpo técnico tampoco. No, tiene que volver a lo que hizo en el Arsenal. Así tiene que ser, ¿o no? Sí, totalmente. Como el esquema. Porque en el Arsenal era protagonista indiscutido cuando se fue. Bueno, y ahora incluso los hinchas pedían que volviera. O sea, ojalá que lograra como ese protagonismo en el Olympique. Como esa portada. La talla como que Sánchez quede la talla para el Olympique de Marsella. Esperemos que sí. Sí, exactamente. Oye, a propósito de los goles que comentábamos recién, de los goles que anotó durante la temporada, los cinco mejores goles. ¡Qué difícil! En el Inter de Milán. A ver. Vamos de inmediato. Mira, lo vamos a revisar. Aquí está. Esto de acuerdo a nuestra producción. Mira. En ahí en el quinto lugar. Defiriendo de primera frente al Torino. Eso fue el 13 de marzo del 2021, la fecha 29 de acá. Segundo gol frente a la Sampdoria en un doblete que tuvo el 8 de mayo del 2021. Golazo ese, ¿eh? Sí. Frente al Caglary. Yo no juego, pero controlarla en el aire me imagino que... El diciembre del 2021. Luego, frente al Sheriff. Ahí por Champions. Y acá, el primer gol. Buen gol. Gol del título, además, ¿no? De la Supercopa de Italia frente a la Juventus. En enero de este año. Ahí con respecto a lo de Alexis Sánchez. Ojalá que le vaya bien, que le dé regularidad. Ya en Francia, ahí de acuerdo al artículo que publicaba recién la equip, decían que es difícil que pueda jugar este domingo. Muy encima. Sí, muy encima. Pero en la tercera fecha podría ser frente al Nantes. Lo podríamos ver ahí, en el estadio, en la tribuna, viendo a su modelo. No, no, ahora ya están te esperando cuando llega a Francia. Ya. Cuando se una a los entrenamientos, primero el chequeo médico. Esa imagen, el jugador de la trotadora, con el cuerpo médico del equipo, para realizarse todos los chequeos en los exámenes. Y después hay una presentación oficial. Exactamente, y la presentación oficial, sí. Pero eso debería de ser esta semana. Y su compadre, Arturo Vidal, que dejó, recordemos, el Inter Revilan, que está en el Flamengo, que disfruta, que está feliz ahí en el Mengao, juega hoy día un partido importantísimo. Difícil como titular. Fue titular el día sábado, frente al Sao Paulo, por la Serie A, por la primera edición del fútbol brasileño. El partido de hoy es por Copa Libertadores. Partido de revancha, la vuelta, frente a Corinthians. En cuartos de final de esta competencia, recordemos que en la ida, ganó el Flamengo por 2 a 0, de visita. Pero eso, te voy a decir ahora son locales. Exactamente, local, en el Estadio Maracaná. Ahí entonces, con la mejor chance, opción, de avanzar a la ronda de los cuatro mejores de la Copa Libertadores, que es el deseo de Arturo Vidal, que dice, vine acá a ganar la Copa Libertadores. ¿Y que no se nos quede pulgar en el tintero? Sí, pero es difícil. ¿Difícil que entre a jugar? Que no va a estar ni siquiera, difícil que esté citado, entiendo. ¿En serio? Sí, sí, todavía... Ya, pero es su equipo, igual nos interesa... Sí, no, por supuesto, por supuesto. Un doble motivo para estar... Como dijo Arturo Vidal, quiero ganar a Libertadores, a propósito del título que le fue esquivo en Europa. Ganó todo, menos la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, que siempre quiso levantar la orejona, que es el trofeo de la Champions, donde no pudo, estuvo cerca el año 2015, en el Estadio Olímpico de Berlín, jugando por la Juventus, perdió la final con el Barcelona de Claudio Bravo, en aquella oportunidad de duelo de chilenos de final de Champions. Bueno, vamos a esperar hoy día, ¿cómo le va entonces a Arturo Vidal? ¿A qué hora es el partido? 20 y 30 horas. 20 y 30. Para este duelo de revancha del Flamengo con Corinthians por la Libertad. Buena hora, van a llegar muchos de vuelta del trabajo, ahí a agarrar el control. Exactamente. Una actividad frecuente. ¿Pause? Nos vamos a una pausa. Siete de la mañana con seis minutos. Mira qué linda imagen. Ay, ahora sí está más... Sí, ahora amanece. ...iluminado, se ve más, digamos. Sí. Ya. Oye, vamos a tener altas temperaturas, pese a que está súper baja la mañana, así que mucha oscilación. Esperamos 22 grados, partiendo con cero, ¿cuánto había hasta ahora? ¿Cero siete? ¿Qué dice nuestro infalible Iván Torres? Mira, y ahí la pregunta, ¿se adelantó la primavera? Sí. O esto es un veranito así como de San Juan y después vuelven a bajar las temperaturas. Yo siempre recuerdo, tengo en mi cabeza, mi memoria, que la tercera semana de agosto siempre fría, siempre se la da, no sé por qué. Puedo estar muy equivocado. Le vamos a preguntar el registro histórico a Iván Torres al regreso de esta pausa. Y me hace un gesto, un ademán, desde el más allá, y me dice que en estos momentos cero grado. Ah, ¿sí nomás? Cero. Ya, corrijamos ahí. Cero grados, entonces a esta hora salga abrigado y a la vuelta vamos a hablar de la gran oscilación de este día. Vestirse por capas, 22 grados para esta tarde. Como diría un amigo, ni frío ni calor. Hace frío, abríguese. El frío psicológico. Pausa y volvemos. Siete de la mañana con 14 minutos. ¿Cuántas veces vimos esta escena, cantamos esta canción, enamoradas como Lilia, de Dani, de John Travolta? Sufriendo por Dani, que le hacía a la desconocida. Qué emblemática, qué bonita, qué icónica esta película, esta imagen. Bueno, y Olivia Newton-John que ha generado repercusiones en todo el mundo. Ayer yo miraba las redes sociales, la cantidad de gente lamentando su partida, una mujer además. Muy querida, muy querida. Y que dio una lucha tremenda contra el cáncer y que se preocupó además de concientizar, ayudar a otros. Así que nuestro homenaje para Olivia Newton-John esta mañana, Iván Torres. Con tres décadas, nueve, pareciendo de cáncer. Ayer fue un placer la oportunidad de ver y escuchar a Carla en las redes sociales cantando. Listo, mi mini homenaje. Canta Carla espectacular. Tantos karaoke. No, pero no puedo, no estoy al nivel de Olivia, pero... ¿Cómo que no? Yo vi un video. ¿Sabes qué? He ganado. ¿Ya? Carabuques cantando Olivia Newton-John. ¿Pero cómo que no está al nivel? Yo lo vi ayer, yo también lo vi y escuché. ¿Lo podemos tener o no? Iván Torres lo mencionó recién. No, no ponés. Iván lo mencionó recién. ¿Qué bien ponés? Sí, claro. A ver. Esto es el tiempo y algo más. A ver, ahí te voy a... A ver, ahí te voy a... Qué bien, a ver. A capela, ¿eh? No es menor. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm hopelessly devoted to you. But now, there's nowhere to hide, since you pushed my love aside, I'm out of my head, hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. ¡Qué notable! ¡Qué nervio verse! ¡Qué homenaje! ¡Lamo! ¡Lamo! ¡Qué pasaste! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Me anduve resoneando yo, Mendoza. Sí, gran porción. Es que se... Como decías tú, a capela, además. A capela. Un más mérito. Ese fue mi pequeño homenaje. Porque, no... O sea, de verdad, emblemática en la vida. Oye, ¿vamos a dar gris? ¿Otra vez o no? El día viernes, después de la edición central, en homenaje. En TVN tenemos a Cris. La hemos dado mil veces. Siempre le va muy bien. Le va muy bien. Y yo tengo unas ganas de verla otra vez. No, es que... ¿Quién no bailó esto en el aniversario de la Germés de colegio? Es que dime si yo entré a Volta y no era para enamorarse hasta las patas. Bueno, Carla canta, pero Gustavo baila. Vamos, vamos, Gustavo. Menos mal que no hay registro, no hay imágenes de eso. Tú tienes que ser como... Menos mal que no hay registro, imágenes de aquí. ¿Cómo deberíamos hacer una performance? Mira. Estoy de acuerdo. Ahí está. Pero mira, no. Es que toda la estética de esta película es... No, aquí está para un pupurrí. Ah, pupurrí. Es un mix. Es un mix. Oye, pero el viernes a ver Gris por TV. En el encuentro extraordinario y estoy preparando así mi picoteo. Súper pena, mi picoteo, pero ponerme ahí frente a la tele a ver Gris. Después de este tiempo viene... Ah, después de ver ellos a Torre Gris. Gris. Bien, 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 bien. Tiro ahí. Tirando, justo. Vamos tirando. Caras, mira qué minos los nervios. Una pareja que era perfecta. Todos queríamos que se enamoraran en verdad, ¿o no? Muy bueno, ¿eh? Tenemos, mira, son las siete condiciones. Tenemos hasta las ocho de la mañana. Mientras tanto, yo te cuento que hoy día vamos a tener una máxima de 22 grados y eso es todo. No hay lluvia. Nos vemos mañana nuevamente porque hoy día es día de música. Sí. Hagamos un especial. Hagamos un especial de música. ¿Qué hacemos con el IPC? Perdón. Está bien abstraerse un rato. Está bien pasarlo bien un rato. Pongan a Dani Linares en la vega, pero cantando esto. Sumándose. Prenda así. Muestran ahora y va a estar bailando el Dani. Debíamos hacer el tiempo cantando. ¿Saben qué demuestra esto? Música en su socio, yo no canto. Esto demuestra que nos falta un carrete de equipo. Eso es lo que demuestra. Totalmente. Vamos a esperar quién. Yo ofrezco tu casa inmediatamente. No, yo ofrezco mi casa, pero espérate, espérate, espérate. En septiembre puede ir, porque en agosto está frío. Yo tengo bien pronóstico el tiro va a ser siempre. No, pero ojo, si es mi casa tiene que ser con carajo, que si no, no presto mi casa. Pero depende qué día, porque estos días va a ser un poquito de calor, ¿o no? Hoy día por lo menos. A ver, pero, 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 ah, no, pero en la noche. Ah, no, me sé que era una... Hay cambiadora, ¿eh? Hay cambiadora. Y muchos del área médica me apoyan en eso. Sí, tú tienes razón, porque es el horario que nos correspondería por ciclo biológico y todo. Pero, dime si no es más rico el horario de verano, cuando uno sale... A mí me gusta ese horario. Yo estoy en la radio a esa hora, y salgo de la radio y está claro. Pero eso es cuando uno está trabajando, cuando está de vacaciones, obviamente es bueno. Pero considera tú que en el cambio climático, no sé cómo nos va a mover con 40 grados de temperatura, y a las 10 de la noche, 11, 12, tienes más de 20, no sé si puedes considerar el sueño. No, 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 no. Con horario programado, exacto. Ve lo que están postulando bien. Bien, ya. Vamos a lo que me compete. Exacto, vamos. Bien, estamos en presencia en alta presión fría en esta área oceánica, sin embargo, se está perfilando una vaguada costera, y por lo tanto, acá hay un flujo de vientos del este, vientos que bajan de la corrida hacia los valles. A eso se debe el alza de la temperatura, máxima para el día de hoy. Perfecto. Ayer fue 16, yo creo que hoy día vamos a andar entre los 21, ya hasta los 24 grados en algunos sectores. Ya, pero un tramo corto, breve, es la temperatura alta. En general, la zona central. No, no, perdón, de tiempo. Sí, sí, sí. Hoy día, no sé, como entre las 1 y las 3, no sé. Yo creo que, pero va a depender, ¿eh? Por ejemplo, tenemos, hace algunos instantes teníamos 0 grados, ya subió un poco, 0.1 ya tenemos. Ah, no, estamos salvados. Estamos salvados. Sin embargo, el sector de las vizcachas tiene 10 grados a esta hora, o sea, hay una diferencia de 10 grados. Y eso es porque ha corrido el viento que se llama raco, el raco, el viento del este en el fondo. Y eso permite que, lamentablemente, por una parte, los contaminantes, por eso hay alerta ambiental, se vayan, se confinen en el sector poniente de Santiago o de la región metropolitana. Y por otra parte, se eleve la temperatura máxima y va de la mano con la formación nubosa acá en el área norte chico de nuestro país. Ok, así que hoy día hay una temperatura bastante grata. Mañana yo creo que también nos mantenemos con temperaturas gratas. Probablemente bajó un poquito, pero, sin embargo, hoy día sí promete llegar a una temperatura máxima bastante alta. Van a llegar nubes en el transcurso de la jornada el día de hoy. La costa del norte grande, también del norte chico, una abundante de nubes matinales, van a ir disipando en el transcurso de la jornada. Y, finalmente, la aproximación de bastante nubos en el sur. De inmediato. Detalle el pronóstico para Santiago, porque está despejado, pero llegan nubes, va a estar nuboso, diría yo, en la tarde. Van entreparciados y nublados en la tarde. Ay, qué rico. Y van a 22 grados. Y una máxima de 22 grados. Maravilloso. Mire que, actualizada la información. 0.1. Aquí nosotros siempre estamos en directo, estamos en el instante. Tal cual. Tal cual. Ahora, en este instante, 0.2. Bien, vamos de inmediato con la información para todo el país. Comenzamos por la zona norte. Les comentaba, abundantes nubes. Va a quedar parcial. Esto es para el día de miércoles. Bueno, vamos al día de miércoles, ya que estamos acá. Miércoles parcial con 20 grados. El día jueves despejado. El viernes nubla, con una máxima bajita. El día sábado, también. Día soleado y el domingo, máxima 14. En realidad, solamente hoy y mañana, como dije, vamos a tener ese flujo del este y después ya la situación cambia bastante. Y cambia porque viene un sistema frontal, pero por el momento es en altura. Eso significa que no deja lluvia, solamente nubes. En realidad, el sábado está gran parte del día despejado. Se nubla ya al finalizar la jornada. ¿Quiere ir al norte? Vamos al norte. Ahora sí. Vamos, ahora sí. Hacemos a Arica y Parinacota. Así nos queríamos comprender. Sí. Y aquí está el norte. Muy bien. Arica, Iquica, Antofagasta. Cielo nublado en la mañana. Despeja, máxima de 15 en Antofagasta. Copiapó, máxima de 26. La Serena, parcial con 18. En la zona central, porque la tenemos, Valparaíso, aquí está. Despejado a nublado. Se nubla en la tarde. También Rancagua se nubla con 20. Lo mismo Talca, Chillán y Concepción. Abundantes nubes, máxima de 15 en Talca, 16 en Chillán. Las nubes van a estar presentes especialmente ya en horas de la tarde. En la zona sur de nuestro país, ausencia de lluvias el día de hoy. En Temuco, parcial. También Valdivia, Zorno, Puerto Montt, con máximas bajas, producto de la alta presión fría. En Quillón, la excepción, más nublado, con 10 grados, pero en general las máximas están entre los 10 y los 12 grados. En la región de Aysén, Paracoyá, que se estima cielo nublado con 6. Probablemente algunos chubascos de agua neve durante la mañana. En Chile, chico, parcial con 8. Puerto Natales, Punta Viena y Puerto William, máximas bajas, 4 o 5 grados, sin precipitaciones, solamente nubes parciales. Los próximos días se lo dimos, pero repito entonces que... ¿Repitámoslo en pantalla? Veámoslo, repitámoslo. Este miércoles va a integrar y comienzan a bajar las temperaturas. El día viene, se nula, baja bastante. Esto está todavía en análisis y, como dicen los periodistas, esto está en desarrollo, solamente nubes. Y el día sábado, nuevamente despejado, en la tarde llegan las nubes y el domingo con una máxima de 14 grados. Por el momento, el sistema afrontado está en altura. Solamente nubes, no se ven lluvias en la capital. Aprovechar hoy día que va a ser más cálido que el resto de la semana. Sí, más cálido y al llegarse en la mañana hay que vestirse por capas, así como una cebollita, porque en realidad ya va integrado a una temperatura como para sacarse alguna chaqueta gruesa. Sí, es verdad. Gracias, Iván. Nos vemos. Que te vaya muy bien, nos vemos. Nuestro John Travolta se despide en nuestro estudio. Bueno, lo de John puede ser, pero lo de Travolta... No, pero muy bien. Pero muy bien. Gracias, Iván. Un gran abrazo. Grande, Iván Torres. Notable. Seco. Oye, vamos a cambiar de tema. Esto a propósito de... A ver, TikTok es una de las plataformas, aplicaciones más usadas en el mundo, ¿cierto? Bueno, y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Hay expertos que están señalando que hay niños, jóvenes, adolescentes que pueden padecer del cerebro TikTok. ¿De qué se trata esto? Vamos de inmediato con Pamela Araya, que nos tiene más información. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pame? Buen día. Oye, espérate, Pame, ¿una forma de decir cerebro TikTok? Porque estamos hablando de que esto se ha emulado en otras plataformas también, esos videos cortos, ultra, mega, adictivos. Sí, mira. Pame, cuéntanos todos los detalles. Exacto. Buenos días. Buenos días, sí, porque de hecho Instagram, también YouTube, tienen videos bien cortitos en que los niños prestan bastante atención, no solo los niños, adolescentes, incluso nosotros mismos nos quedamos pegados y a veces puede pasar una hora viendo solo videos de TikTok que tienen un máximo de tres minutos de duración. Bueno, nosotros queremos profundizar en aquello de qué se trata esto del cerebro TikTok y por eso nos acompaña a esta hora, una fría mañana, hay que decirlo, Jorge Gaete, quien es el director del Centro de Investigación en Salud Mental y Estudiantil de la Universidad de Los Andes y además el investigador principal del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI. ¿Cómo está? Muy buenos días, estábamos hablando un poquito fuera de cámara de qué es esto y queremos saber qué es el cerebro TikTok. Bueno, es un término, muchas gracias y muy buenos días a todos, es un término que se ha ido acuñando en el último tiempo en relación fundamentalmente a algunos estudios que están mostrando cómo estos videos personalizados de TikTok y de otras plataformas como YouTube están produciendo una activación del circuito de recompensa a nivel cerebral que es el mismo circuito de recompensa que se estimula, por ejemplo, en personas que tienen problemas con adicciones en general, adicciones conductuales, adicciones por uso de sustancia. Este fue un estudio en China en donde mostró cómo estudiantes activaban su circuito de recompensa cuando estaban con estos videos y este scrolling como eterno y continuo. Ahora, la preocupación viene por varios lados. Primero, porque se ha visto cómo los chicos pueden empezar a tener problemas con su nivel de atención y eso puede afectar, por ejemplo, el rendimiento a nivel educacional, pero también lo hemos visto con dificultades con chicos que ya tienen problemas de la atención, como chicos con déficit atencional, por ejemplo, y ellos pueden tener también un efecto deleterio también en su funcionamiento en general. Y también no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo que esto puede atraer. Hay un estudio que mostró cómo en un seguimiento de jóvenes que estaban habituados al uso de estos videos personalizados, cinco años después todavía tenían problemas en la atención, fundamentalmente lo que nosotros llamamos atención dirigida. Esto significa el poder inhibir las distracciones que vienen en el fondo frente a la atención y mantener la atención para una tarea determinada. Jorge, entonces, ¿esto implica que, por ejemplo, haciente un niño prestado atención en clase, ahora le es mucho más difícil? Absolutamente, es mucho más difícil, ellos van a necesitar una estimulación un poquito más fuerte, ya sea a través de la motivación, y va a tener dificultades en poner atención en lo que están viendo, porque muchas veces, lo que es el reporte habitualmente de los jóvenes y los adolescentes especialmente, es que las clases son aburridas, que en realidad no captan la atención, porque están acostumbrados con este tipo de videos. Bueno, Jorge, en el estudio tenemos a Carla Zunino y también a Gustavo Huerta, ambos tienen hijos, y de hecho, Carla tiene ya a alguien en la preadolescencia, y por eso va a ser una pregunta en el estudio, y yo se la voy a transmitir para que pueda responder de inmediato a esta consulta que tiene Carla. Carla, cuéntame. ¿Qué tal? Sí, súper preocupante, a un fenómeno que además se está estudiando, vamos a ver cuáles son las consecuencias reales, pero preguntarle a Jorge que yo he leído que esto tiene implicancias, obviamente en lo intelectual, en la falta de concentración, pero que también tiene implicancias en lo emocional. ¿Cuánto se sabe de eso, Pame, de cómo esto afecta en lo emocional, sobre todo a los niños, preadolescentes, adolescentes? Lo que decía Carla, entonces yo ya le estaba diciendo, ¿cuánto afecta en lo emocional? Sí, de todas maneras, hay que entender que el desarrollo cerebral se va generando en forma, se va produciendo en forma gradual un aumento del desarrollo, primero del circuito de recompensa, especialmente con un pique entre los 14 y los 15 años, pero posteriormente hay un desarrollo más bien del área prefrontal, que es mucho más retrasada en el desarrollo habitual y que solo se termina de desarrollar a los 25 años. Es decir, este desbalance entre el circuito de recompensa y la corteza prefrontal, hace que sea mucho más difícil para los chicos controlar sus emociones, controlar en el fondo las dificultades que presentan aquellos estímulos, que son especialmente aquellos que producen alto tipo de emociones. Entonces, lo que hemos visto, que la regulación emocional cada vez se está haciendo más difícil, los chicos están teniendo dificultades de entrenar la atención y es por eso que ha aparecido una serie de intervenciones, por ejemplo, las de mindfulness, que han tratado de focalizarse en la atención plena y el entrenamiento de este tipo de actividades de tal forma y que haya una mejor regulación emocional. Los estudios yo diría que son promisorios por un lado, especialmente para los adolescentes más grandes, pero todavía con poca evidencia para los más pequeños. Y es decir, todavía en el fondo dependemos del control de la tecnología desde el punto de vista parental y de proporcionar a los estudiantes alternativas mucho más y mucho mejores para el desarrollo de la atención que el uso de esta tecnología como los videos. Carla, sigue con inquietudes. Cuéntame, Carla. Sí, me interesa saber cómo contrarrestar esto. O sea, me escucho ahí que hay que restringir, ojalá, la cantidad de tiempo que pueden pasar nuestros niños en pantalla. Ojalá que no vieran estos videos, pero lamentablemente los ven. ¿Cómo contrarrestar? Lo que tan importante es hacer otras actividades, no sé, llevarlos a la plaza, que el papá se dé el tiempo de jugar fútbol, que también aprendan a disfrutar, PAME, de otras actividades que son de más concentración, de menos adrenalina también. ...que los papás también puedan hacer este tipo de cosas con ellos. Sí. Sí, muy bien. Sí, es tremendamente importante el poder ayudar en el fondo a las familias a entender primero, informar de lo importante que es el desarrollo de la atención. Y el desarrollo de la atención se logra a través del ofrecimiento de actividades que la entrenen. Por ejemplo, el tema del deporte. El tema del deporte es algo que sabemos que aumenta las posibilidades de la atención dirigida, que es lo que nosotros estamos viendo afectado, fundamentalmente, por este tipo de tecnología. El hecho de poder aprender algo que implique una atención sostenida en el tiempo, aprender un instrumento musical, aprender a cantar, aprender a bailar, aprender un deporte en particular. Todas aquellas actividades que requieran, de alguna forma, un desafío personal que permite activar el sistema de recompensa. Y yo, al momento de ir aprendiendo esta actividad desafiante, voy, en el fondo, entrenando la atención. Pero, por otro lado, yo diría que es bien importante el tema del sueño. El sueño, hemos visto que es especialmente... se ha visto afectado, especialmente durante el último tiempo y especialmente en la pandemia, en donde, especialmente los adolescentes, pasan largos momentos del día, incluso incluyendo en la noche el uso del teléfono. Esto está reduciendo el tiempo del sueño y sabemos que el sueño es vital para poder recuperar funciones cerebrales, especialmente la atención, que permitan al día siguiente poder funcionar y planificar tus actividades de forma adecuada. O sea, yo diría que ahí hay dos elementos importantes que hay que tener cuidado. Gustavo, yo sé que tiene una pregunta, pero hay una parte que quiero profundizar que tiene que ver con lo que decía usted de que los niños puedan aprender a cantar, deporte, etc. Pero hay un grupo importante de la población, los papás que trabajan todo el día, que no tienen el tiempo para darle, quizás, eso a los hijos. Entonces, usted me hablaba mucho de la importancia también de la comunidad, de cómo las juntas de vecinos pueden hacer que los niños puedan también hacer de ese tipo. De todas maneras, el tema de la prevención de problemas de salud mental yo creo que no es un problema de un individuo, de una familia en particular, sino que es de toda la comunidad. Sabemos que hoy en día es muy importante el tema de la salud mental y está puesto en todos los debates en general. Y yo diría que la comunidad, a través, por ejemplo, de la organización de actividades fuera del colegio, por ejemplo, el que los estudiantes puedan tener espacios seguros, saludables, en los cuales ellos puedan invertir el tiempo, especialmente, como yo les decía, entrenar o aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, yo sé que hay algunos municipios que lo que están haciendo ahora es proporcionando espacios saludables para los jóvenes en particular que les permitan ahí, a través de monitores, a través de entrenadores, en el fondo aprender una nueva actividad, un nuevo deporte, que haga especialmente beneficioso el trabajo dentro de la atención. Gustavo, parece que tenías una pregunta tú en el estudio. Ya se resolvió. No, te quiero preguntar respecto a cómo poder estar alertas, atentos, nosotros, papás, mamás, con nuestros hijos e hijas, quizás en el comportamiento, si están padeciendo este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, algunos con ansiedad, quizás pueden tener reacción de depresión, incluso desorden alimenticio. ¿A qué hay que estar atentos, alertas, para que el experto nos comente? ¿A qué hay que estar atentos? Yo diría que hay que estar atentos, especialmente, a aquellos cambios conductuales. Yo diría que aquellos chicos, por ejemplo, que empiezan a cambiar sus hábitos, por ejemplo, a encerrarse más en sus habitaciones, disminuir el contacto con sus compañeros, el disminuir incluso el contacto con su propia familia. Cambio en la conducta. Otro, cambio en el estado del ánimo, por ejemplo, que se tornen especialmente lábiles, con emociones muy intensas en la mañana, positivas o muy intensas negativas durante la tarde. La habilidad en los estados de ánimo, especialmente aquellos que tienen que ver con la irritabilidad. Uno de los fenómenos que hemos visto es que los chicos, cuando se afectan de su salud mental, se ponen bastante irritables, bastante impacientes, bastante poco tolerantes, y eso se ve manifestado, por ejemplo, en conductas de mayor desafío, de mayor oposicionismo. Cambio en ese sentido. Cambios también que tienen que ver con sus hábitos de estudio o con su relación con el colegio, también es tremendamente importante. Es decir, aquellas alertas o signos tempranos son aquellos cambios conductuales y emocionales que nos permiten decir hoy, algo está sucediendo. Por ejemplo, hay un caso que me gustaría, en el fondo, profundizar un poco. A veces los chicos, por ejemplo, están viendo estos videos en sus piezas y salen de la pieza, y lo primero que aparece es un niño irritado, molesto, porque o dejó, en el fondo, de hacer algo que lo estimulaba, o porque algo sucedió en las tecnologías que lo puso de ese humor. Cuando se producen esas relaciones con la tecnología en la cual aparece irritabilidad justo después, por ejemplo, del uso de estos dispositivos, yo diría que es un signo de alerta también. Bien, muchas gracias, Jorge Gaete, académico de la Universidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí está, entonces, Carla Gustavo, esperamos haber resuelto todas las dudas de quiénes son papás como ustedes en la relación que tienen los niños con estas aplicaciones. Temazo, qué preocupante. Buenas recomendaciones. Ojalá lo profundizáramos más y que también la ciencia, la investigación, avance más aún, porque ya hay arte evidencia del perjuicio que tienen este tipo de tecnologías para el cerebro de nuestros niños. Gracias al invitado y gracias a ti, Pamela, que tengan un buen día. Gracias a ambos, que estén muy bien. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Y ahora, Noticias del Mundo, vamos a las Noticias Internacionales junto a Sofía Norman. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sofía, bienvenida. Y Donald Trump, ¿qué pasa? Nuevamente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, traemos novedades respecto al expresidente de Estados Unidos, un personaje de todas maneras que hace más de un año ya no es el presidente de este país, pero no ha dejado de darnos estas polémicas aquí. Estamos viendo en las imágenes las afueras de su casa en el estado de Florida, la que fue allanada. Él lo aseguró ahí también a través de un comunicado por parte del FBI. Él también acusa que los agentes, de hecho, abrieron una caja fuerte que él tiene aquí en Mar-a-Lago, un resort básicamente ahí donde el expresidente se traslada ya después de dejar el cargo, después de dejar de ser presidente de Estados Unidos allá en Palm Beach. Él aseguró que era un gran grupo de agentes del FBI. Ahí podemos ver el despliegue también de los equipos policiales que llegan hasta esta zona del estado de Florida. Según los informes, esta búsqueda del lunes por la noche donde tuvimos ahí los ojos bien atentos a lo que se estaba desarrollando, estuvo relacionada específicamente con una investigación sobre el manejo de documentos oficiales por parte de Donald Trump. Ahí vemos imágenes ya de día de cómo es esta gran casa, un resort, derechamente, donde se retira el expresidente junto también a su esposa y se ha mantenido ahí durante este tiempo que ya no es el presidente. Recordemos que en febrero Archivos Nacionales recuperó 15 cajas de papeles de la residencia de Mar-a-Lago, los que el exmandatario debería haber entregado cuando salió de la Casa Blanca. Existen leyes federales que obligan a todos los exmandatarios de Estados Unidos a entregar todos los papeles, los registros de llamadas, los documentos, los correos, todo esto queda de alguna forma clasificado, pero aquí está la acusación que Donald Trump se llevó muchos de estos documentos. Claro, pero están estas 15 cajas que ya habían sido recuperadas. ¿Cuál es el móvil ahora? En el fondo, ¿cuál es la presunción? Que hay más documentos, más archivos clasificados que podrían estar en manos del expresidente y que él no devolvió como la ley lo señalaba? ¿Lo señala? Claro, esas son las especulaciones, Carla, que hay hasta el momento, sobre todo ahí en los distintos medios que han comunicado esta noticia, sobre todo, por ejemplo, desde CNN allá en Estados Unidos comentan que, claro, se habrían llevado varias cajas, esto según informaciones, fuentes anónimas también que han comentado a los distintos medios, a los periodistas que llegaron hasta en lugares que el FBI y los distintos agentes se habrían llevado aún más cajas de lo que se presume serían aún más documentos que el expresidente se llevó de la Casa Blanca, claro, sin permiso, de alguna forma, rompiendo esta ley que los obliga derechamente a devolver todo lo que ocuparon durante su mandato. No había devuelto todo finalmente lo que señalaron. Esos son documentos que es un patrimonio de la nación finalmente, no es el mismo y me imagino que además tiene que ver con la transparencia, etc. Dice él que llegaron incluso hasta su caja fuerte. Ahora, llama la atención, Sophie, que aquí no hay como un comunicado oficial de quienes hacen este llamamiento, de quienes tienen estas investigaciones, es el propio Trump el que revela esto y uno por lo controvertido también del personaje podría pensar que esto también tiene algunos fines o que él trata de tener un rédito con esto porque él queda al final como victimizado, dice me están haciendo esta redada, de todas maneras, entraron a mi casa, tengo aquí un montón de gente, se metieron hasta en mi caja fuerte porque Donald Trump todavía tiene intenciones de volver a ser presidente, él se quiere repostular pese a todos estos cuestionamientos que quienes son partidarios de Trump ven, podrían ser también parte de una operación para que él no vuelva a ser candidato, o sea, es un hombre que despierta muchas emociones a favor o en contra. Que no deja indiferente a nadie. De todas maneras, ahí de hecho en las imágenes vemos no solamente a la policía, a los agentes del FBI en las afueras de Mar-a-Lago, sino también muchos partidarios adherentes de Donald Trump que viven en las cercanías o de hecho hay algunos comentaban que viajaron varios kilómetros hasta las afueras de la residencia para de alguna forma mostrar su apoyo y veíamos algunas banderas ahí que ya se están dando estas Trump 2024 porque claro, como comentabas tú, Carla, hay que recordar que Donald Trump ha hecho algunos guiños respecto a esta posible ya tercera candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Él no lo ha confirmado derechamente que se vaya a repostular ahí al cargo pero ha tenido ciertos comentarios en por ejemplo algunas reuniones del Partido Republicano también con sus adherentes distintos mitines que ha tenido durante el último tiempo que habría alguna posibilidad tal vez de ver nuevamente a el presidente el expresidente de Estados Unidos en esta carrera presidencial estaremos viendo también qué tiene que decir el FBI si es que también da las razones para llegar hasta su casa en Florida y allanar finalmente llevarse documentos no sabemos de qué hasta el momento pero ahí estaremos muy atentos y atentas a qué tengan que decir las autoridades de Estados Unidos. Vamos a cambiar completamente de tema otro país en el hemisferio norte que lamentablemente se suma a precipitaciones récord lluvias que no se veían hace décadas estamos viendo ahí las imágenes de la capital surcoreana estamos viendo las calles de Seúl las intensas lluvias que afectan a la capital del país asiático han generado hasta el momento varios problemas por ejemplo ya estamos hablando de lamentablemente ocho víctimas fatales por estas inundaciones bien impresionantes ahí que nos llegan las imágenes tanto de los medios también como de transeúntes residentes que se vieron bien complicados por esta situación en varias personas que se quedaron atrapadas en Corea del Sur sobre todo es bien común no sé si alguna vez se vieron Parasite Parasite que gana buenísima película y ahí queda bien graficado estas casas estas casas que están bajo el nivel del suelo que son básicamente claro en el nivel menos uno podríamos decirlo de los edificios estas son casas bien comunes departamentos que se dan mucho sobre todo allá en la capital y según la información que nos llega allá de las autoridades surcoreanas lamentablemente las víctimas fatales que se dan por esta situación vivían en estas especies en estos departamentos que claramente son los más afectados por estas inundaciones no se daban este tipo de lluvias hace ocho décadas ochenta años que Seúl sobre todo el distrito también donde se encuentra no registraba estas precipitaciones como las que vemos en las imágenes más de ciento cuarenta y un milímetros de lluvia por hora cincuenta centímetros de agua en las calles algo que complicó además de a la gente que vive en la capital surcoreana también el movimiento las carreteras el metro por ejemplo bien complicada la situación que se dio acá ochocientas personas al menos tienen que evacuar a distintos lugares que han sido dispuestos por el gobierno de Yun Suk Yol aquí otro país que lamentablemente ve lo extremo y como extrema valga la redundancia el cambio climático estos fenómenos si bien hay lugares donde tenemos sequía también las lluvias de este nivel lluvias récord tienen que ver con el cambio climático el calentamiento global también nos vamos a quedar en la región en Asia para actualizar qué es lo que está pasando en el estrecho de Taiwán porque ahora la isla el gobierno autónomo de Taiwán está realizando también ejercicios militares ejercicios de artillería con fuego real esto además porque recordemos China extendió sus ensayos aéreos y navales del jueves al domingo el gigante asiático estuvo probando demostrando ahí también el poderío militar que tienen pero ahora se suma Taiwán como vemos en las imágenes los funcionarios las autoridades aseguraron que estos simulacros habían sido programados ya hace mucho tiempo que no eran una reacción frente a los ensayos que se están realizando desde China el ejército de Taiwán simuló específicamente esto que vemos en las imágenes que estaban siendo atacados cómo responderían ellos a un ataque externo algo que muchos expertos y analistas creen que también sería una especie de preparaciones por parte de Taiwán frente a una invasión de China poco después de que terminaran estos ejercicios de hecho el comando del teatro del este de China el ejército el gigante asiático anunció que van a continuar con los ensayos militares tanto en las aguas como también en el espacio aéreo alrededor de Taiwán lo habían extendido durante ayer lunes un día más aquí dicen que nuevamente otra jornada de tensión máxima que se está dando ahí en el estrecho de Taiwán veremos las reacciones de todas maneras que tenga China Estados Unidos y Taiwán que están aquí involucrados en esta tensión bien pues Sofi muchísimas gracias por esta actualización de las noticias del mundo que tengas un buen día gracias y a ustedes igual buen día muchas gracias vamos a tu bolsillo vamos a ver que se encareció que bajó de precio ayer se entregó algo hubo cosas que bajaron bueno en un contexto donde todo va subiendo pero vamos con Dani Linares que tiene detalles respecto de este último IPC y también bueno que es lo que viene cuáles son las proyecciones como estas Dani buen día hola Dani qué tal cómo están muy buenos días claro aquí conversando precisamente con locatarios de La Vega me decía aquí 40 años en La Vega está difícil la cosa hablábamos ahí de por ejemplo esta cajita me decía cuánto está costando ahora esta cajita de lechuga para usted para mí esa caja está costando entre 6.000 y 7.000 pesos y cuánto costaba antes 2.500 3.000 pesos lo más caro y esa variación cuántos meses que yo creo que de un día para otro de repente cambian los precios aquí y en ese sentido por ejemplo hablábamos de la lechuga tenemos sí algunas frutas que son de estación como la naranja que está bajando afortunadamente la naranja está bajando igual que el limón son cosas cítricas pero todo lo que es otro zanahoria lechuga la papa se ha mantenido con el precio pero realmente está carísimo 40 años acá tú ves a la gente a la gente le cuesta llegar a comprar lo que siempre te compra quizás está haciendo rendir el dinero de otra manera si la gente está comprando mucho mucho menos porque una familia que se lleva suponte 6 lechugas para la semana ahora te lleva 2 entonces eso mismo a ti también te afecta porque uno se da cuenta que a ellos no les alcanza con su suerdo ¿me entiende? y a veces uno se pone a pensar de que ¿qué va a pasar con el 18? el 18 ya no va a ser lo mismo de antes que con las ganas de celebrar de que poder compartir porque está está todo muy caro la carne está cara las verduras caras hoy dentro de lo que decíamos que ha ido aguantando hablábamos de los cítricos de la estación ¿qué otra cosa quizás no se ha movido tanto en el último tiempo? de precio ¿no? hacia el alza de precio bueno lo que se ha mantenido ha sido la papa lo cítrico lo otro que se está manteniendo es la palta porque ahora viene palta de Perú hay palta brasileña hay distintos tapas pero lo que subió bastante también fue el plátano claro hay un tema respecto a la producción del plátano en Ecuador que es uno de los principales exportadores de este producto nos estaba llegando un plátano muy bueno ¿no? de exportación porque no lo habían podido vender a Europa particularmente por los efectos de la guerra sin embargo una plaga también las temperaturas han generado dificultades en la producción de aquel producto en particular y eso se está generando hay paletas sobre los 1200 pesos el kilo del plátano revisemos declaraciones conversamos con algunas personas sobre esta situación lo que ha significado el dato del IPC este 1.4 que se dio durante el último dato entregado por el INE y queda analizado sobre el 13% una comparación que no se daba hace mucho mucho tiempo en nuestro país ¿lo compra siempre? siempre siempre compro plátano porque llegan mis nietos a la casa y tengo cualquier cosita que expresarle hago un engañito le he metido una vuelta a la palta está igual vengo a comprar poroto eso está caro el poroto verde que nosotros vendimos comida rápida entonces se subió sí, bastante sobre todo los niños consumen altas frutas y sí, se ha subido pero ¿qué vamos a hacer? porque sí, se ha subido bastante el plátano pero ahí a la vuelta está un poco más barato pero ¿pudo cotizarlo ahí? sí ahí está el 1.4 ahí tenemos declaraciones mira Dani también lo escuchas ahí para interactuar junto a ti los 5 productos que más bajaron en julio por ejemplo aparece el limón Carla con un 15,6% de disminución los cítricos que son de esta temporada y por eso bajan algo la ropa de abrigo sobre todo infantil bueno y también ahí tenemos en el quinto lugar otro tipo de ropa que también baja claro estamos en remates liquidaciones por el cambio de temporada yo tengo dudas de si el tomate va a aparecer en esta lista después de septiembre en septiembre el tomate se dispara hoy día está bastante más bajo qué pena que no los podemos guardar si comprarlo hoy día para hacer la chilena después no se puede 11,3% y el precio de la naranja un 10,3% ya ahí está la duda con respecto a lo que puede ocurrir con el tomate no el tomate Dani generalmente se dispara y yo encuentro bien elocuente lo que decía ahí la entrevistada que decía qué va a pasar este 18 y lo hemos dicho el tomate que se usa para la chilena para el pebre siempre se encarece la cebolla se encarece la carne fue de los productos que más se encareció en el primer semestre y bueno la carne es protagonista para el 18 cuánto va a valer un anticucho digo yo sacar a 10 lucas esa misma pregunta nos hacíamos recién aquí en la vega yo creo que fácil 2.000 pesos bueno hay anticuchos que los venden que son un poco más grandes que se yo pero hemos visto en alguna en alguna fonda incluso hasta 10.000 pesos del año pasado algunas fondas que pudieron funcionar este año que se esperaba una reapertura mucho mayor una capacidad de poder moverse de mejor manera en las fondos de fiestas patrias con este además feriado adicional que se está discutiendo avanza aquello sin embargo el bolsillo no va a dar abasto considerando los precios ustedes lo mencionaban la carne en el último dato del IPC es lo que más empuja el carro respecto a los alimentos lo que más iba a la alza son los alimentos y el transporte los dos elementos que han ido más a la alza en el último dato que entrega el INE respecto a esta evaluación hablábamos por cierto de los que bajaron pero son bien pocos son 78 productos de alimentos que se miden en la canasta del INE y 58 fueron hacia el alza por ende son muy poquitos los que han mantenido una tendencia a la baja ¿qué dice el jefe de la billetera fiscal? lo ha dicho el ministro Marcel espera una proyección que el último trimestre la inflación comienza a dar una tregua en los últimos tres meses del año para poder ir bajando un poco y retomando quizás ya lo que estábamos acostumbrados hace dos años atrás que hemos tenido dificultades con los datos del IPC vamos a revisar declaraciones del ministro Marcel en esa línea es un IPC que está fundamentalmente marcado por dos cosas está marcado por el aumento del tipo de cambio julio fue el momento en que se produjo el pic en materia de valor del dólar y por otro lado fue un periodo también en parte por esa misma razón fue un periodo de pic también en el aumento de precios de los combustibles recordemos que tuvimos ahí una semana en la cual se superó la banda con la cual opera el MEPCO y eso se refleja en el hecho de que prácticamente la mitad me parece que algo así como el 40% de la inflación del mes de julio está aplicada por el componente de transporte y en particular de combustible este es un proceso que se va a extender durante este año y por lo menos de acuerdo a nuestras proyecciones el próximo año deberíamos ya desde el primer trimestre en adelante comenzar a ver una recuperación una recuperación en torno a los precios no a la inflación pero hay otros efectos de la economía que están generando preocupación por ejemplo la falta de crecimiento para el próximo año y va de la mano también aquello con los puestos de trabajo es todo algo que va en conjunto en este paquete cuando hablamos de economía un dato afecta al otro y eso lo hemos ido viendo sin duda respecto a los datos que se están dando finalmente mes a mes por parte del Instituto Nacional de Estadística en este caso cuando hablamos de precio del IPC ahí les estoy mostrando algunas paletas ustedes reconocerán algunos valores que están más arriba más abajo la verdad que cuesta encontrar elementos más económicos no para la canasta básica para cocinar por ejemplo las cebollas en fin veíamos ahí los pimentones que se han ido mejorando están 400 pesos porque hace un tiempo atrás veíamos 1200 incluso los pimentones ahí algo se van recuperando y sirven parto para cocinar los pimentones el pimentón el morrón hay tomate por ahí o no para que registremos el precio hoy y veamos en unas semanas a cuánto está Dani fíjate en el precio de los tomates que ha sido de lo que más ha bajado y que seguramente se va a disparar ya en tradito septiembre no lo vemos ahí el tomate claro que sí estaba a 800 900 pesos está ya a la vuelta pero yo vi uno por ahí así que lo tengo ahí en la mente pero hay que tenerlo ahí a ojo porque claramente va a tener una variación ya para el próximo mes ya 850 pongámoslo en promedio para que hablemos en unas semanitas más y veamos si efectivamente se ha encarecido como suele ocurrir para fiestas patrias un abrazo Dani que esté muy bien cuídate gracias Dani ahora de inmediato la información que nos entrega Fabián Collado con un trágico hecho Fabián en la comuna de Estación Central Fabián exactamente un femicidio frustrado que terminó con la muerte el protagonista de esta situación estamos hablando de un incendio que fue provocado al interior de este Cité que está ubicado en Matucana a la altura de Erasmo Escala por el lado de Estación Central cuando un sujeto el cual llegó a intimidar a agredir a su ex pareja habían concluido su relación en marzo la roció con benzina además de que la habría golpeado en diferentes partes del cuerpo habría salido con ella con la intención de quemarla tanto a su ex pareja como el mismo pues bien regresa para poder buscar algunas cosas al interior de este Cité pero ya el fuego estaba desatado habría quedado atrapado al interior y por lo mismo no logró salir este sujeto inmediatamente bombero se llegó hasta este lugar con la información de que posiblemente había alguien que había quedado atrapado entre las llamas por lo mismo luego de controlar este siniestro al interior de este Cité se pudo confirmar la situación de que había perdido la vida un sujeto al interior quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de la víctima de este femicidio frustrado ella se encuentra afortunadamente en buenas condiciones de salud y es su ex pareja quien perdió la vida vamos a revisar esas declaraciones también de carabineros que habría sido víctima de una agresión por parte de su ex conviviente con el cual ya habrían cesado sus relaciones a unos meses atrás este habría llegado al inmueble a eso de las 5.30 de la mañana la situación se extendió en cuanto a la discusión salieron al exterior volvieron a ingresar en esa circunstancia el sujeto en un momento rocía de combustible la dependencia ella sale del lugar el sujeto la sigue finalmente el sujeto la persona ingresa al inmueble con la excusa de que iba a retirar las pertenencias que había traído y es en ese momento en que habría iniciado el incendio al interior del inmueble al momento son 9 personas las que estarían afectadas por el siniestro y el personal de bomberos ya nos confirmó que al interior del inmueble habría un oxiso de sexo masculino bueno entonces las declaraciones por parte de carabineros también nos estuvo relatando la víctima de esta situación que habían terminado la relación hace algún tiempo no habían denuncias de violencia entre ellos pero de todas maneras episodio que podría haber terminado con la vida de ambos afortunadamente quien estaba sufriendo de feminicidio frustrado se encuentra en buenas condiciones de salud pero choqueada a raíz de lo que realizó su pareja durante esta madrugada y que termina con la vida de este último muchacho que es brutal imagínate estar durmiendo que llegue una persona que además tuviste un vínculo amoroso de esta manera a rociarte y quemarte o sea bueno nos alegramos porque esto finalmente no fructiferó y esta mujer está en buenas condiciones pero obviamente que es para estar choqueada para estar traumatizada estamos ahí viendo también Gustavo el fono de orientación donde usted puede llamar del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género el 1455 porque hay a lo mejor alertas previas para no terminar en un desenlace como este exactamente bueno con esta información despedimos esta edición de 24 AM sigan en sintonía nuestra señal abierta con el buenos días a todos y por supuesto más información en canal 24 que les vaya muy bien que tengan un buen martes nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video